¿Vosotros quiénes? ¿Quiénes soy yo? El socialista. La izquierda española. Desde el resto de España decimos que los catalanes son la encarnación del mal. Eso es mentira. En esta mesa no se ha dicho jamás. Y un servidor muchísimo. Los socialistas hemos ganado las elecciones en Cataluña reiteradas veces hasta el último tiempo que se nos fue un poco la cabeza y no sabíamos si éramos socialistas o independentistas. Ahora hemos recuperado el sentido tarde, pero ahí estamos, en el buen camino. Pero, ¿cómo no se os va a ir la cabeza si habéis gobernado ocho años, que es una cosa que se da de bofetadas, con una ideología internacionalista como es la que debería tener la izquierda, la internacional, con unos tíos que son independentistas? ¿Ocho años con quién hemos gobernado ocho años? El tripartito. Pero si fueron tres añitos, el tripartito. Si no llegamos ni a terminar la legislatura. No, no, Maragalli y Montilla. Pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. Maragalli, que era del Partido Popular, Marta. No fueron iguales las legislaturas ni los pactos de gobierno, hombre. Escucha, pero Montilla y Maragalli no eran del mismo partido o no? Se nos fue la cabeza en la última. Segunda cosa, Montilla, un tío de Córdoba que venía aquí a hablar en catalán y que teníamos que pagarle una traductora en el Senado. Segunda locura, es decir, una locura de la que habéis participado. Y tercero, ya por extensión, yo estoy hasta las narices del agravio catalán. Estoy harto del agravio catalán porque llevo 40 años y porque ya ha llegado la conclusión, soy muy mayor ya, de que es mentira, de que es una ley endorvana, de que no haya agravio catalán, de que los nacionalistas catalanes, al igual que los vascos, viven de pedalear porque si dejan de pedalear se cae la bicicleta. El primer error es el de Suárez cuando empieza a abrir la mano y clavera Orévalo y malparen un título octavo de la Constitución, que habría que revisar de cabo a rabo. Y ninguno de los dos grandes partidos nacionales, como apuntaba antes Alejo, ha tenido jamás ningún tipo de interés en revisar a fondo la ley electoral y en establecer un techo, por ejemplo, de un 5% a nivel nacional, para que si no, los partidos nacionalistas no puedan estar representados. Y termino enseguida, porque lo que no puede ser es que Esquerra Republicana, con 700.000 votos, tenga 12 o 13 escaños, mientras que Izquierda Unida, con el doble de votos, tenga la mitad de escaños. Tema polémico, sin duda, que genera opiniones para todos los gustos. Conozcamos algunas de ellas. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues como casi siempre que hablamos del independentismo catalán, nuestros espectadores están siendo muy críticos con Artur Mas, pero también con el gobierno central. Por ejemplo, José considera que al final, el principal problema de la sociedad catalana es que está gobernada por una banda de forajidos y el gobierno central no existe. Otro espectador defiende que Ciu y Pepe, mucho hablar el uno del otro, pero yo no llego a fin de mes, yo sufro cuando llego a una factura, y ellos encima roban. Pero están siendo, además, especialmente duros con Mariano Rajoy, que como ya vimos, hoy apuntaba que Artur Mas está ignorando los problemas de la sociedad catalana. Un espectador le contesta y le dice, igual que él ignora los de la sociedad del resto de España. Y también nos llega otro mensaje, ya más en tono de broma, que dice, tiene razón, igual que mi vecino del quinto, y parece que ambos tienen la misma influencia sobre los problemas de la nación. Pues ahora seguimos con este asunto.